Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna. Antes de arrancar con el video le quería agradecer a Sakuraba que me dejó una review en Amazon.es de mi libro Manual de Supervivencia Urbana. Muchas gracias, Sakuraba. Hay otro más, cliente Amazon, así que no tengo el nombre, pero a los dos les agradezco un montón que se tomaron un minuto, dejaron la review como había pedido en el video anterior y bueno, se agradece porque ayuda bastante. Me pidieron también en Instagram, Fairfall308, para los que no me siguen en Instagram, tengo el Instagram mío, ahí publico alguna cosa cada tanto. Me dijeron, Chefer, ¿qué Victorinox me recomendás? Estaba viendo ese tipo de cosas y dije, ¿sabes qué? Hago un video porque seguro hay otras personas que tienen esa misma inquietud. Yo lo que uso es, bueno, lo que cuento en mi libro, lo que aconsejo y hace muchos años que hago lo mismo, uso una multiherramienta, una Lerman, tenés algunos modelos un poco más económicos, pero son bastante costosas. Por otro lado, la Victorinox tiene varias ventajas. Es de excelente calidad porque son fantásticas. El precio muchas veces no es tan costoso y además muchos modelos son bastante compactos. Tenés modelos de todo tipo que cubren de todo. Yo tengo varios modelos de Victorinox. Estos quizás son los que más recomiendo y los que más, bueno, los que más terminé usando yo y los que más aconsejo a los demás. Vamos a hacer esto. Voy a explicar algo bien compacto como para llevar quizás una persona que usa un traje o que no quiere andar con nada pesado. Quiere esto ultra minimalista. Quizás estás recién empezando con el tema de la supervivencia y preparacionismo de esta cosa más de supervivencia urbana, un poco más práctica y entendés el tema del EDC, del Everyday Carry, las herramientas que llevas con vos todo el día. Entonces entendés que tenés que tener algo encima todo el día, pero no querés andar con algo muy grande. Me iría más para este lado. ¿Estas cuáles son? Mira, el formato que tiene es igual que el de la Victorinox, creo que se llama Classic, la chiquitita de llavero que solamente tiene una lima de uñas y una hoja, un cuchillito. Anda más o menos en ese formato. La única diferencia es qué tan grueso es, o sea, cuántas herramientas tiene apilada en esta cantidad. Esta es la Mini Champ. Esta hace muchos años que la vengo usando. Tengo, de hecho, tres de estas dando vuelta. Una un poco más usada, que la heredó uno de mis hijos cuando ya no la usaba más. Y son básicamente lo mismo. La única diferencia es que hay un modelo que tiene una linterna, que de hecho lo tengo acá para que vean cómo es. Es exactamente igual, pero en la cacha tiene un simbolito que se presiona. La pila la saqué para que no se desgaste. Pero tiene una linterna que enciende un LED. Entonces vos podés tener esta misma. Y la diferencia es el nombre. Por ejemplo, esta es la Mini Champ Midnight. Es el que tiene la linterna. Y este creo que es el Mini Champ clásico, el Mini Champ nuevo. Que en vez de tener una linterna, lo que tiene es la pinzita de cejas. Y del otro lado tiene una lapicera. Lo cual me parece que está bastante bien. Como en el llavero mío llevo una linterna LED más grande, más potente. No le veía tanto sentido andar con la luz en la Victorinox. Pero si vos lo que querés es algo ultra minimalista, este modelo y este otro modelo, los dos vienen en modelo Midnight. Que quiere decir que tiene la linterna LED. Dejo los links ahí abajo para el que lo quiera comprar a través de Amazon. Que es del programa afiliado a los míos. Si lo compras a través de ahí, no tenés ningún costo tuyo. Compras por Amazon normal. Pero le deja al canal un mini porcentaje que viene siempre bien y también se agradece. En definitiva esta es la más completa que tenés de este formato más pequeño de Victorinox. Y lo que tenés acá son varias herramientas que muchas veces vienen bien. Por eso lo uso hace tanto tiempo porque me salvó un montón de veces. Tenés un cuchillo, obviamente muy chiquito. Solamente para cortar con mucho cuidado para no romper la hoja. Una abre botella, pelacables y Philips imantado que va muy bien en un montón de tornillos pequeños y medianos. Está muy bien diseñado. Y tenés una tijera, de vuelta, compacto. Pero tenés una tijera que es bastante filosa y sirve para algún corte de precisión. Como decía antes, la lapicera para escribir. Del otro lado tenés pinzita de cejas. Tenés esta herramienta que es para empujar cutículas. Yo muchas veces lo uso como para hacer un poco de fuerza, como una mini barreta con cuidado, obvio. O como un destornillador plano grande. También va, sí, como empujar cutículas. La verdad que no lo uso mucho. Una regla y destornillador plano chiquito. ¿Qué más tenés? Tenés una herramienta que es un pela naranja. Que la verdad como pela naranja se usa bastante poco en mi caso. Más que nada esto lo uso para agujerear madera. Con un poco de cuidado y cariño se puede hacer. Se podría modificar un poco para que sea todavía más efectivo como cortarlo por ahí quizás. Y hacerle un agujero para que te quede como la herramienta para agujerear cuero y madera. Que tiene otros modelos de Victorinox como este. Y el agujero para pasar un hilo y coser. Eso es algo que se podría hacer con este tipo de herramientas si uno se da la maña. Y después tiene una hoja secundaria de emergencia. Que es como una hojita de bisturí. Está bueno que tengas dos ya que están finitas. Y después tenés esta otra que es una lima de uñas. Limpia uñas. Y yo muchas veces lo uso como un Philips plano. Como un Philips plano un poco más grande. Va muy bien también esto para eso. Así que bueno. Este es el modelo que es más completo de las pequeñas de Victorinox. A mí me parece que por el peso que tiene que es ínfimo está muy bien. Si querés algo todavía más compacto como para llevar en el llavero. Y querés algo que ni te des cuenta que está ahí. Está este que es el modelo Manager. Que es como la versión más un poco más minimalista de la Minichamp. Tenés algunas cosas de la Minichamp. Tenés el Philips. Tenés el cuchillo. Y del otro lado tenés la tijera. Y combinan la lima de uñas con un Philips con un destornillador plano. Y estaría bueno que les hubieran puesto una regla acá. Pero no se la pusieron. Pero bueno. Esto es como la versión más minimalista del Minichamp. Tenés las herramientas más importantes de la Minichamp acá. Esto lo tengo en las llaves del auto. Y está perfecto. La verdad es que viene bien. Cualquiera que compra una de estas. Te vas a dar cuenta al poco tiempo que la usás para un millón de cosas. Y es sumamente práctico. En especial si la echás en el llavero. Ni te acordás que la tenés ahí hasta el momento que la necesitas. Después si estás buscando algo más clásico. Creo que este es el modelo Spartan me parece de Victorinox. Que viene solamente con la hoja. Destornillador plano. Abre botellas. Abre latas. Destornillador pequeño. Hoja chiquita. Y del otro lado que tengo. Un sacacorcho. Que muchas veces viene bien para desatar nudos. El sacacorcho. Y este. El punzón. Que se usa para agujerear y hacer agujeros en madera. Ese tipo de cosas. O cuero. Punzón ahí. Este es un modelo muy clásico de Victorinox. Que es el más viejo que tengo. Me parece este. Creo que lo había encontrado mi hermano. En Mar del Plata. Caminando por el puerto. Algún pescador. Alguien se le cayó por ahí. Se lo olvidó. Si mal no recuerdo. Esa es la historia. Pero bueno. Si acá le cambiaste las cachas. Del uso que tenía. Ya estaba bastante desgastado. El modelo que yo aconsejo. Para este tipo de formato. Que sería como el más clásico. Si estás buscando una Victorinox clásica. Que sea económica. Que no sea ni muy grande. Ni muy chico. Lo que aconsejo es esta. Que es la Victorinox. Victorinox Hiker. La Hiker. La Hiker es muy parecida a esa. Pero en vez de tener el sacacorcho. Que es muy práctico. No termina siendo. Porque hoy en día. ¿Cuántos corchos te andes encontrando? No muchos. Salvo corcho Rodríguez. Calculo. Pero tenés. En vez de eso. Tenés un Philips. Bastante robusto. Como para hacer fuerza. Y sacar algún tornillo medio trabado. Está muy bien el Philips este. Y tenés del otro lado. El. Punzón. Con el agujerito. Para pasar el hilo y coser. Si. Y de este lado tenés. La hoja. Una linda hoja. Si bien no traba ni nada. Ya vamos a estar llevando esos modelos. Tenés la hoja. Tenés una hoja más pequeña. Como de. De emergencia. Algún corte un poco más delicado. Casi me corto el dedo. Abre botella. Abre latas. Y destornillador pequeño. Plano. Abre botellas. Y destornillador un poco más grande. Y pela cable. Y. Lo que tenés también. Que está muy muy bien. A ver si encuentro por acá. Esta última herramienta. Que es una sierra. Y la sierra está excelente. Porque. La sierra. Mirá. Tienes un buen largo. Para cortar una rama bastante decente. Si. Mirá. Está ahí. Podrías cortar. Tac. Tac. De ahí. Y. Está. Está muy bien. Tiene muy buen filo. Es genial la sierra. Y no estás hablando de una herramienta. Es una herramienta muy grande. Y muy pesada. Es básicamente lo mismo. Pero. Le meten las sierras ahí. Que para una herramienta. Tipo de. Para ya en el bolsillo. Está. Está genial. Tendés también bien el. Saca. La pincita de cejas. Y una. Un palillo. Estos así. Como. Palito de dientes. De plástico. Que me bajo. Pero bueno. Está ahí. Yo. Me parece que esto está. Casi como lo ideal. Pero si estás un poco más comprometido a todo esto. Y querés algo. Que sea todavía un poco mejor. Lo que aconsejaría. Si yo tuviera que ir con una Victorinox. Probablemente me iría con esta. Este es el modelo. Soldado. Que usa el ejército. Alemán. Con esta. Con este simbolito. Y este tipo de cachas. En este formato. Es el cuchillo del ejército alemán. Me parece que también es el cuchillo del ejército suizo. Creo que este es el ejército suizo. Y el alemán es igual. Pero con esta. Con este. Con el águila. En definitiva. Es una Victorinox. Que se abre con una mano. La habilidad de poder abrir el cuchillo con una sola mano. Es importantísima. Y además de abrir con una sola mano. Traba. Entonces. Está muy bien. Ya estás hablando de una navaja. Propiamente dicha. Más bien. Un plegable táctico casi. Lo sacás con una sola mano. Lo abrís. Y traba. Y esto. Con un mínimo de modificación que le hagas. Le podés hacer una punta un poco más interesante. Que te puede llegar a servir para algo de defensa. Tiene la hoja aserrada en la parte superior. Lo cual está bien. No es lo más común. Pero es lo mejor. ¿Por qué? Porque esa es la parte en la que cortás. Cuando estás. Usando el cuchillo. Y la parte que está con el filo liso. Es la que usás para cortar al empujar. Cuando vos haces un corte empujando. Vos querés usar el filo liso. Porque tiene menos área. Menos superficie a lo largo del filo. Y cuando vos estás deslizando la hoja en cortes. En tajadas. Vos querés la hoja aserrada. Porque va a ser más efectiva al enganchar. Si en ese movimiento engancha. Y corta el material un poco más. De manera más efectiva. Así que esto es casi lo que digamos ideal. Para que quiera filo combinado. La parte aserrada arriba. La parte lisa. Más cerca del grip. Donde empujas para cortar. Entonces tenés una muy buena hoja. Tenés también una muy buena sierra. Con un largo bastante grande. Mirá lo que es esto. El tamaño que tiene. Y las sierras de Victorinox cortan muy bien. Tenés también el plano. Bien robusto. Lo podés usar también. Creo que está diseñado también. Para hacer un poco de palanca. Así que es bastante fuerte. Pelacable. Abre botella. Y del otro lado. Esto también traba. Tiene una travita ahí. Y el otro lado lo que tenés es un abre botella. Un abre lata. Abre lata y plano más chiquito. De este lado. Igual que en la otra. Tenés el Philips más grande. Y el punzón. Y esto para mí sería lo más completo que tenés en Victorinox del tamaño grande. Yo si tengo que llevar una Victorinox llevaría probablemente una de estas. Como herramienta única. Yo llevo estas dos en mis llaveros. En las llaves de la casa. En la llave del coche llevo estas dos. Esta es una muy buena opción también. Me parece que es bastante completa. Para algo que no sea demasiado pesado. Y como última cosa. Me parece bueno recomendar esta. Que es la antigua navaja de soldado del ejército alemán. Que muchas veces se consigue. Así como en surplus. En tiendas de rezagos militares. En algunas partes del mundo. La encontrás por 9, 10 dólares. Lo cual es una ganga. Yo tengo varias. Que las encontré en un cajón que estaban ahí. Me busqué de distintos fabricantes. Distintos modelos. Porque hubo otros además de Victorinox. Pero Victorinox es quizás la más conocida. Claro. Tenés el cuchillo. Que yo le hice una punta en tipo clip. Pero es una hoja común de Victorinox. Después tenés esta herramienta. Que es una sierra. Pensada más bien para materiales más verdes. Corta muy bien cuando es una rama todavía viva. Verde. Y tenés un abre botella y destornillador. Calculo que como abre lata también iría. A ver si tiene sentido. Es una forma media rara. Es una herramienta específica para estos modelos de navaja de soldado. Que fue reemplazada por este. Por el más nuevo. El sacacorcho. Obviamente ya en mucho sentido no tenía. Si me viene bien para meter el mini destornillador. Que está bueno. Se consigue. Se compra por separado. Y lo podés meter en incluso estos también. Y el punzón. Que viene bien para hacer agujeros. Y no tiene el agujerito como para poder coser. Pero también está bastante bueno para cuando tenés que agujerear madera, plástico. Ese tipo de cosas. Así que gente. Yo le terminé agregando un clip a esto. Le improvisé ahí con un tornillo y un pedacito de metal. Un clip. Viene bien para tenerlo aunque sea a mano. No lo puedo abrir con una sola mano. Pero está práctico para acceder ahí. Que no se caiga al fondo del bolsillo. Si pudieras hacer un clip para esto. Me parece el que alguno comercial. Alguna cosa ahí dando vuelta. Como que se pega en la cacha. O como se tornilla. Si le podés meter algún clip a esto. Te diría que sería la solución ideal. Como para tener una navaja. Que tiene clip. Se abre con una sola mano. Y además traba la hoja. Que es en definitiva lo que estás buscando. La calidad es de lo mejor que hay. Victorinox es excelente. El precio también suele estar bastante bien. Dejo los links ahí abajo para que les interese. Gente nos vemos en la próxima. Tengan un muy buen día.